En AKQDRL seguimos atendiendo con normalidad y estamos realizando todos nuestros esfuerzos para contribuir en el bienestar de todos nuestros colaboradores, asociados y usuarios. Si es necesario salir, hagámoslo. Nosotros estamos en una opción como financiera para que ustedes puedan venir a pagar sus residuos de servicios básicos o de igual forma hacer cualquier transacción financiera, como lo son perdidos de cuenta, abono de aportaciones, créditos. Igual si alguien quiere venir y tiene la opción de poderlo venir a cancelar un crédito, porque también lo puede venir. Estamos implementando protocolos de seguridad en cada una de nuestras ocho agencias. Estas medidas son fundamentales no solo para cuidar de nuestra vida, sino también de los demás ante la pandemia de COVID-19. Estaba que nomás entra el asociado, se le toma la temperatura, igual se le da un poco de escogel para que pueda higienizar su mano. Posteriormente al pasar a caja y al salir nuevamente se le da para desinfectar lo que posiblemente a través del dinero o los documentos mismos que pueda extraer de su perdera. Medidas como la norma de alumeración de personas al interior de la agencia. Nos permitimos más de cinco personas al interior, guardando una distancia prudencial entre una y otra de aproximadamente un metro. Porque ser solidarios en estos momentos de crisis es lo que realmente vale como seres humanos. Por eso, cada uno de nuestros espacios están siendo tratados de acuerdo a las medidas de higiene. La aplicación, ¿verdad? La aplicación, ustedes pueden hacer transferencias de banco a banco, pueden hacer pagos de crédito también en línea. Está también nuestro cajero automático habilitado, la 724, para que, sin necesidad de venir a la cara, porque usted puede también optar y tener su dinero. Si usted desea comunicarse con nosotros, de igual forma lo puede hacer al 2661-3993 y con todo uso le vamos a tener. A CACU DRL, alcanza tus sueños y mejora tu vida.